Gracias por apoyarnos, apoyarnos al programa y para adelante, aquí les mostramos algo. En el programa de Aguatlán, ayer y hoy. Hola, mi nombre es Alberto Flores Escoto, hijo de Arcelia Escoto García, hijo de Eusebio Flores López, hermano de Jaime, de Lorena, de Eusebio y de Carmen. Bueno, yo tengo la herencia de leer el testamento del 2007 hasta ahorita y 2022. Yo tengo el testamento de cada año, de lo que va pasando cada año. Unos se encargan de ver lo que pasa en el pueblo y otros se encargan de escribir. Entonces, yo soy el que leo el testamento en la plaza. Yo nomás me encargo de juntar el dinero para comprar el mono, el mono de pólvora. Yo el testamento, yo en ningún momento escribo ninguna letra. A mí el testamento a mí me lo entregan, ya he hecho, por medio de los que escriben. Y ya eso de que ya escriben el testamento, se lo pasan al comisario. El comisario lo autoriza, el comisario lo entrega a Zapotlán del Rey a presidencia. Y la patrulla de presidencia me llena aquí al pueblo de Aguatlán, a la plaza, y ahí es donde me entregan la lista. Entonces, no estén creyendo que el testamento yo lo hago. Yo el testamento nunca lo hago. A mí me lo entregan de Zapotlán del Rey. Una vez, son de las experiencias que he pasado sobre este testamento. Y recibo maltratada, recibo demanda, recibo de todo a fin de que se termine la lista del testamento. Y al siguiente día, como el lunes o martes, van a Zapotlán a hacerme la demanda. Y me presente a Zapotlán del Rey, que porque tengo una demanda de Julana, que porque tengo una demanda de Sultana, que porque tengo una demanda de Mangano, y pues demanda de muchos lugares, de todas partes. Y pues tengo que ir, a ver para qué me quieren, pero no dan información y ni piensan a darles información a nadie, porque es un secreto. Entonces, yo pienso que, pues si no se hace Judas, pues se queda todo triste, se queda la plaza, el sábado de Loria, pues se va a resentir que no va a haber nada. ¿Por qué? Porque pues ya no hay nada que, ya no va a haber nada que hacer, y pues la gente va a estar triste, porque ya no va a haber Judas, no va a haber versos, no va a haber nada. Y el sábado de Loria, bien triste, sin diversión de nada, y es una pura vez al año. Cuando se lea el testamento, la gente se divierte de escuchar los versos, porque pues son unos versos que de hecho, pues si causan risa, otros causan coraje, otros, pues mucha gente se enoja, porque no les gustan que las echen el testamento. Entonces, pues para que no las echen en el testamento, ocupan de cuidarse de la gente, y que no las miren, que hacen X cosa, que esto, que el otro. Porque ya hay gente viendo qué es lo que pasa, van y llevan el mitote a la persona que lo escribe. Entonces esa persona se encarga de quebrarse la mente, para poder como dar el verso, para que salgan a fin de año, el sábado de Loria, en la lista. Tengo todos los testamentos desde el año que inicié. Entonces aquí tengo el testamento del año 2012. Y quiero leerles un pedazo de la lista del año 2012. Para poder empezar, pido licencia primero, para este pueblo de Aguatlán, que es pero bien mitotero. A todos mis paisanos, yo les voy a decir, que pongan atención al testamento, porque no se los voy a repetir. Se están quemando las tortillas, y creo que también el bistec. Corran señoras y señores, que el testamento es de usted. Traigo herencia para todos, como costumbre de cada año. Si no van a aguantar, váyase para su casa, que les hace daño. Las muchachas de este pueblo, dicen que se sienten tuertas. Cuando las traen a madras y madrazo, ya no haya ni la mendiga puerta. Después de un ir y venir, la suegra corre como loca. Que la línea de Aeroméxico se enteró, y le ofreció jale de pilota. Nada más vamos a leer algunos testamentos, pues unos versos nomás, porque está la lista muy larga. Se va a leer un verso que otro, y quiero que pongan atención, a que más o menos se refieran qué es el testamento, y qué es lo que hace Judas en el día del sábado de Gloria. Entonces yo les voy a contar este primer verso, que se llama así. La señora Juana Pérez, que es una señora de esmero. Cuando se amalaban de empacho, iban a que les sale el cuero. Ya me van a quemar, me faltan pocos minutos. Vayan mis gentes queridas, a ponerse ya de luto. Vamos a heredar señores, a las que reciben las cubetas. Por andar acá en el mitote, no alcanzaron a cerrar las puertas. Con herencia vamos a dejarles unas puertas con resortes, para que para el próximo año se cierren solas, y rápido se vengan al mitote. A la escuela primaria la vamos a heredar. Pongan a estudiar a esos niños, que pura tele quieren mirar. También a los maestros, también a los maestros de primaria, no se van a escapar. Por no poner a estudiar a esos niños, al testamento los van a echar. A mi hijo Carlos González, que mecánico quiso hacer, no puede arreglar sus guionques de carros, que ya mejor los quiere vender. Después de un ir y venir, Hilda le dijo, muy enojada, quítame todo tu triquero de aquí, que parece casa abandonada. Ya con esa me despido, porque ya se me acabó la lista. Ahí les dejo mi testamento, y espero que para otro año existan. A todos los que salieron en el testamento, no se estén enojando. Mejor hagámenlo de vacilada y sigan cooperando. Los invitamos a recibir la herencia, el sábado de Loria, a que vengan a recibir su herencia aquí en la plaza de Aguatlán. No sabemos todavía el horario, no sabemos aquí horas, pero sí los están invitados a que vengan a recibir su herencia aquí en el pueblo de Aguatlán, aquí en la comunidad de Aguatlán. Que gente de afuera, gente de donde quiera que se encuentren, están invitados a que vengan a recibir su herencia. ¿Verdad? Y este, ojalá y Dios nos permita llegar ese día a que vengan a recibir su herencia. ¡Hola, mi gente bonita! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy los invitamos a que nos sigan apoyando en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. ¡Odio, ser pobre! ¡Odio, ser pobre!